Me dijo que aún no se notificó sobre la decisión de sala plena de anular la firma del contrato con la empresa HDA para la actualización de la plataforma biométrica. La autoridad informó que la decisión de sala plena se basó en las observaciones de dos vocales a tiempo de informar, cinco votos decidieron la nulidad de la contratación y dos se opusieron. Y que su voto fue disidente por considerar que la empresa cumplió con lo establecido en el documento en base a contrataciones. Se informa que en las próximas semanas se lanzará una nueva licitación pública nacional e internacional. Las observaciones realizadas por un vocal, bueno en realidad por dos vocales, las mismas que han sido consideradas por todos los miembros de la sala plena, siendo que se ha llegado a un acuerdo de definir la anulación de ese proceso de contratación que ya prácticamente estaba en puertas de adjudicación, la misma que por decisión de sala plena se ha tomado la anulación, la anulación total y volver a empezar con el proceso de contratación, es decir, la convocatoria pública que sea de alcance nacional e internacional para que las empresas del rubro puedan presentarse. No, oficialmente la sala plena ha tomado esa decisión y por supuesto al ser un ente colegiado también ha habido esa posibilidad de ser votos disidentes. Hay dos votos disidentes contra cinco que decidieron la anulación. Usted es uno de los votos disidentes y ¿quién más de vocal? Bueno, el vocal Francisco Vargas y mi persona hemos sido de voto disidente. ¿Por qué rechazó esta decisión de la mayoría de sala plena? Porque considero que el informe de la comisión de calificación está en el marco de lo legal y en cumplimiento de la normativa que se maneja en procesos administrativos. ¿Cómo toma que ellos podrían asumir alguna acción legal contra esta determinación? Porque ellos aseguran que cumplieron con todo lo que manda el DBC. Bueno, la sala plena toma sus decisiones y se respetan las decisiones que se toma en sala plena, se respetan las disidencias y bueno, se comunican los resultados y las resoluciones. Más allá de eso, yo soy miembro de sala plena y respeto el trabajo que realiza el interior de ella.